Ok, YouTube, esta es la situación. Warzone 2 le dio con añadir una arma que aparentemente te mata de un tiro en cualquier parte del cuerpo. En Achika Island y en Almazra hay un arco iris cuando tú empiezas la partida. Al final del arco iris se supone que haya un lutazo y una de esas armas que sale del lutazo es un francotirador que te mata de un tiro. Así que yo voy a hacer lo mejor posible por conseguir eso y vamos a probarlo. Ok, chas, la pregunta es, ¿yo puedo ver el arco iris desde aquí en el pre-lobby? Yo veo cero... ¡Oh! Mírala ahí. Mírala ahí. ¿Ven el arco iris? ¿Lo ven? Lo veo. Veo el lut en el agua. Ok, chas, voy a buscar una arma por aquí. Ok, conseguimos un franco que no es ni cinco veces igual de bueno que el anterior. ¡Nalgas! ¡Consíguela! 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 Yo creo que la conseguí. A través de la pared también lo ha matado un tiro. Eso no es justo. ¡La tenemos! ¡Rotísimo! ¡Jijiji! Ok, sé que habían dos personas para acá. Uno muerto. Casi otro muerto. Otro muerto. Se mató de picada el tipo. Lo escuché cometer la morición. UAB enemigo activo. ¡No! Es que todo el mundo cae directamente en eso. Ok, voy a buscar el francotirador. ¿Qué hay un tipo? ¿Hay un tipo con un francotirador allá? No puede ser él, ¿verdad? Yo creo que él tenía el franco, chat. Yo creo que él tenía el franco. Y a él lo mataron de mano izquierda. Voy a lutearlo rápido. Estoy incorrecto. Él tenía un franco, pero no era el franco. Voy a tener que comprar loadout. Y camino en esa dirección, porque no tengo idea de dónde está el francotirador. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué talento! ¿Dónde estará ese francotirador? Obligado tú lo ves en el piso y te lo llevas, ¿verdad? Tú no lo dejas tirado en el piso como un loco. Vamos a investigar. Tal vez todavía está allá. Tal vez el manco que lo cogió dijo, ¿qué es esto? Y lo dejó en el piso. ¿Ustedes se imaginan que esté debajo del agua todavía? Yo tengo que revisar. Y definitivamente no está. Un francotirador. Un francotirador, chat. Esa persona tiene un francotirador. Vamos. Vamos. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa! Esto no es. Ah, pero dice macana. No era MSPR. Era macana. ¡Ah! ¡Esa es! ¡Esa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡We are back! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Adiós! ¡No! ¿Cómo falle ese tiro? Bueno, por lo menos la arma no es hitscan. ¿Verdad? Eso es algo positivo. Te matas de un tiro, pero por lo menos no es hitscan. ¡Ay, no! ¡Qué ridículo es! Muy fácil. ¡Oh! ¡Era está mirando! ¡Era está mirando! ¡Era está mirando! ¡Pobre señor! Esta gente no sabe lo que está sucediendo. ¡El cu-cu-cómo me mató de un tiro! ¡Como lo hizo! ¡Adiós! ¡Como lo hace! Señor, tú no te quieres frontear conmigo. Tú no te quieres meter conmigo. ¡No! Estás fronteando con la persona incorrecta. ¡Hola! ¡Joven! Muy difícil. Muy difícil. Yo asumo que esta gente está en el sótano, ¿no? Estas personas se van a morir debajo de la tierra. Yo no le di, ¿verdad? Yo... Yo no le di. Por favor, dime que yo no le di a esa persona. No hay... Forma de que yo le di. Eso tiene que ser la zona. Pero se murió demasiado rápido. Si les gustó el video, suscríbanse. Recuerde que hacemos estas cosas en Twitch martes, jueves y sábado de 5 a 10 de la noche. El francotirador estará rotísimo. Yo no estoy 100% a favor de que los francotiradores te maten de un tiro a la cabeza. Pero, hello. Hay una gran diferencia que te mate un tiro en la cabeza y que te mate un tiro en el pie. GG. Suscríbete. Salud. Salud.